Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es cuando conecten con este videoblog. Estoy tan contenta que no se lo pueden ni imaginar. Hoy es 8M, Día de la Mujer. Me he hecho mi kiki con violeta, me he puesto algo con motivos violeta, tal y como me han dicho mis amigas, que es el color del día de hoy y, por supuesto, porque soy mujer y tengo una hija mujer. Darle también un saludo a mi compañera Julia Toro, que también es una mujer que la está educando su madre y su padre de los pies a la cabeza. Y si es de los pies a la cabeza una mujer profesional, trabajadora, madre, implicada en nuestra ciudad, etc., es nuestra Teresa Jiménez, propietaria de Marbella Real Estate, que sois casi casi los únicos que os vais a quedar de pie. Me refiero porque toda la visión económica se lleva a las casas, a la decoración de casas, a la venta, a cambiarte de lugar, porque cada vez se va a vivir más en casa, se va a trabajar también y hay que estar cómodos. Pues sí. Bueno, felicitaros a todas las mujeres, a Julia, a ti, por el Día de la Mujer Trabajadora, que lo celebramos hoy, pero lo celebramos todos los días, sobre todo mujeres como nosotras, que estamos todo el día dedicadas al trabajo y a la casa. Así es. Así que, pues nada, hombre, yo desearía que se quedaran muchas inmobiliarias. Es lo bueno. Cuanto más inmobiliarias haya, quiere decir que más trabajo hay para todos. Y más en un sitio que todo se mueve alrededor de la construcción y de la industria que es el turismo. Así que, ojalá que nos cerraran y ojalá que pudiéramos ser un montón como hemos sido siempre. Yo tengo que dar las gracias, no sé, a la vida, al destino y sobre todo a la gente de Marbella, que siguen confiando en nosotros y siguen dándonos trabajo en alquileres, en ventas y todo ese tipo de cosas. También tienes algún motivo más para celebrar. Hoy nosotros estamos estrenando nuestro primer programa de Marbella Hoy, un periódico que lo pueden ustedes seguir por redes, Twitter, Facebook y buscarnos, porque vamos a estar en todos los lugares más relevantes. Teresa, ¿es la inmobiliaria, la venta de casas, el asesoramiento un producto más femenino? ¿Hay más mujeres que se dedican a este sector que hombres dentro de tu experiencia? Yo creo que no. Yo creo que hay más hombres que mujeres. Sí que habrá muchas mujeres trabajando en oficinas, enseñando, es decir, pero yo creo que el mundo inmobiliario profundo al que tú te refieres más, que se hacen ventas muy grandes y que se mueven, es más de hombres que de mujeres. De todas maneras, ha cambiado mucho el tema de cuando yo empecé ahora. Recuerdo que al principio siempre me decían que si podían hablar con mi jefe. Entonces, eso ha cambiado mucho. También yo era mucho más joven, ahora más mayor, entonces influye todo ello. ¿Y cómo has llevado esa? Porque este programa hace un homenaje. Yo voy a remitirme a mis tatarabuelas, que todavía oigo hablar de ellas, de su nombre y de sus anécdotas y experiencias, a mis abuelas, que las hemos tenido más cercanas, no con la suerte que tienen los jóvenes ahora de tener treinta y tantos años y tener a sus abuelas todavía con vida, y a mi madre. Pues este homenaje es para todas esas mujeres. ¿Cómo has conciliado, sin conciliación, porque no la había, el tema de la crianza de los hijos y las horas fuera de casa, tu marido? Yo me considero una privilegiada en el tema. Mi abuela murió a los 98 años, con mi hijo el mayor me ayudaron bastante, también mis tías, mi madre. Luego ya las circunstancias cambiaron porque, bueno, mi abuela falleció, mi madre enfermó y ya fue diferente. Ha sido muy difícil. La verdad que yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, días enteros que solamente tenía ganas de llorar, porque tú quieres llegar a todas partes. Quieres llegar a tu marido, quieres llegar a tus hijos, a tus padres, a tus amigos y a tu trabajo. Este es un trabajo que absorbe muchísimo tiempo, no tiene horarios fijos. Y desde aquí teléfono móvil menos. Eso te iba a decir, que la oficina cierra la puerta, pero nosotros seguimos con el móvil. Entonces, pues, sí me siento privilegiada porque tuve mucha ayuda y también pude pagar una persona que me ayudara, que eso es muy importante. Pero siempre, siempre he tenido presente a todas esas mujeres que ni han tenido la suerte que he tenido yo, ni han tenido ayuda. Para ellas sí que es este homenaje. Es que me emociona pensar. Le guiño el ojo varias veces a Tere porque da en el clavo. Efectivamente, nosotros hablamos de nuestras experiencias personales y las experiencias de nuestro alrededor. Pues sí. En todas nuestras madres se han hecho a trabajar y han trabajado como burreros. O sea, digo esto porque han cargado kilos y kilos, porque el niño, el carrito, porque hasta hace casi nada, si un hombre llevaba un carrito, ¡uy! Los amigos, ¡uy! Cuando yo era joven, éramos cinco hermanos y seguimos haciéndolo. Por suerte, éramos cuatro mujeres y un hombre. Las mujeres hacíamos de todo. Mi hermano solo tiraba la basura o le daba de comer al perro. Era muy divertido. Eso siempre ya de mayor lo hablábamos con mi madre y le decíamos, es que tú eras muy machista. Y no, simplemente era la educación que recibió. Hombre, lo que no se entiende es que hoy en día, con la educación que tenemos, que el hombre va hasta Marte, haya todavía mujeres que digan que no hace falta el feminismo o que no pasa nada o que no hay violencia de género. Eso es lo que de verdad a mí me pone enferma. Porque la vida nos demuestra que hace falta el Día de la Mujer, que hace falta el feminismo, porque todavía no hemos avanzado tanto ni hemos llegado tan lejos, sobre todo con pensamiento. De obra ya la cosa se va cambiando un poquito más. De hecho, fíjate… De forma individual, tú te has hecho empresaria y habrás puesto muchas veces las cartas sobre la mesa en tu casa con «Tere, que es un poco tarde, Tere, ¿cómo te vas a ir a comer? Con un cliente». Yo soy privilegiada. Nunca he tenido ese problema con mi marido. Pues entonces, bravo tu marido. ¿Cómo se llama tu marido? Joaquín. Pues Joaquín, un saludo. Y como tú, pues vayan copiando el resto que hay de tozudos. Además, de verdad, nunca, siempre hemos tenido confianza mutua y nunca ha sido un problema, francamente. Y la verdad que los primeros años era terrorífico. Yo recuerdo mi 42 cumpleaños estar con unos clientes histéricos porque eran las 9, eran las 9 y media, eran las 10, eran las 11 y en mi casa me estaba esperando todo el mundo para celebrar mi cumpleaños. Pero bueno, son gajes del oficio, son cosas que pasan y hay que aceptarlo. Así que yo lo único que deseo es que la mujer, cada vez seamos más libres, tengamos las mismas igualdades y derechos, obligaciones, todo igual que los hombres. Que no quiero que seamos especiales, como dicen algunas mujeres, no, no. De especiales nada. Tenemos que ser lo más normal del mundo. Que lo mismo puede hacer un hombre que una mujer. Sí, de todas las maneras. Sí somos especiales. Porque hay una cosa exactamente que no se puede hacer por parte de los hombres. Los hombres ponen una simiente, pero nosotros damos a luz con las fragilidades, las enfermedades, claro, y todo lo que con ello conlleva. Se ha logrado mucho porque el otro día me he encontrado con un amigo que me ha dicho, no voy a desvelar su nombre, se llama Alfonso, pero no voy a desvelar su trabajo porque ustedes lo conocen, que acaba de tener un hijo y entonces su mujer es autónoma y él trabaja para una empresa. Y ha decidido tomarse los 5 meses de baja laboral. Claro, sí, está muy bien. Habría que preguntarle también al empresario. Todas estas cosas porque todo esto ataña en cuanto a derechos. Pero esto se ha conseguido, por ejemplo, mira, esto se consiguió, lo consiguieron los socialistas. Si hay que hablar de algo, porque como yo sé que tú estás muy implicada en la política, que no la vamos a dejar de lado, en la política de la ciudad, esto lo consiguieron los socialistas. Lo digo para que cuando alguno de otro color vaya a tener su baja paternal, pues se acuerde de que todos van aportando y deben, y trabajan para nosotros y les pagamos nosotros y deben de aportar. La Constitución española fue una… el otro día me corregía una amiga. Yo pensaba que fue en el año 78 cuando las mujeres por fin pudimos abrir una cuenta corriente en el banco solas y podíamos llevar nuestro patrimonio solas y una serie de cosas que hasta entonces no había sido posible. Pero una amiga me comentó que había sido a partir del año 71, que en el 78 fue cuando ya todo avanzó muchísimo más deprisa y se consolidó más. Y es verdad, todo es a base de lucha y de… Me asustas. Y de salir… ¿Siete años de sueldos millonarios para terminar de consolidar una ley? Me asusto, me muero de miedo. No, la Constitución fue en el 78, pero todo esto empezaría mucho antes. Ten en cuenta que las mujeres de los años 70 también eran unas mujeres ya con bastante poderío y con un cambio de mentalidad grande. Ya estaban trabajando en todas partes, en los hospitales, en los bancos, en la calle, en los organismos oficiales ya era diferente, ¿sabes? Desde los años… desde los 70 para atrás, pues la cosa pintaba mal. Y recuerdo ahora mismo a una amiga de mi madre que fue de las primeras mujeres que se divorciaron y fue capaz… Y la que lió en el pueblo, ¿no? Era de Sevilla y fue capaz de dejar toda su familia por seguir su propia idea, por ser feliz. Y lo hablábamos mucho. Era una cosa extraordinaria. No conocíamos a otras. Me acuerdo los primeros casos de divorcio, porque ahora todo parece muy sencillo. Ahora el divorcio, el aborto, todo eso muy fácil. Pero todo eso se ha tardado muchos años y mucha lucha en conseguirlo. Y eso han sido mujeres que estuvieron antes que nosotros en las calles siempre con fuerza y siempre con ánimo. Y que la gente estrecha de miras, hombres y mujeres, vamos a meter los dos, han querido legislar las vidas y las decisiones personales de cada uno. Lo digo porque hemos hablado del aborto y hay otros muchos temas. No podemos celebrarlo. Nosotras tenemos la suerte de poder celebrarlo junto con Julia, que ha venido con nosotros también. Y somos tres mujeres aquí, que no hace falta hoy tomarse nada, aunque de verdad que a la hostelería le vendría muy bien. Pero no sabemos si es nuestra salud también. Así que bueno, brindaremos ahora aquí con cualquier cosilla. Y bueno, por todas las mujeres que hoy sean muy felices, hoy, mañana, pasado. Y no olviden que lo que tratamos de conseguir es la igualdad. Solamente la igualdad. Ni somos más ni somos menos. Somos iguales. Y bueno, es difícil pero no imposible. Cosas más difíciles hemos conseguido. El primer pilar empieza por sentirte tú fuerte y por sentirte tú igual que los demás. Muchísimas gracias, Teresa, por abrirnos la puerta de tu inmobiliaria hoy, Marbella Real Estate. Y estrenar con nosotros este primer programa de Marbella hoy. Hay mucho en Marbella. Y hoy, más. Marbella Real Estate Marbella Real Estate Marbella Real Estate Marbella Real Estate Marbella Real Estate